¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te he puesto ver un poquito más de todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacer lo mismo de hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro ayer Enseñaré tu paz y el amor de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Y que realmente su amor quiero ser su verdad Que vuelva conmigo, olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a tu lado viví Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro ayer Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro ayer Vuelva desde el ayer No dejamos de acopacar a la Beatriz para ir ahora. ¡Guaveta, Antonio! ¡Vuelta! 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 Una foto ahí. ¡Mira del saco! ¡Que bárbaro! ¿Cómo la ven? Pero estaba que choreando lindo y bonito no hacía la Beatriz. ¡Nada que vuelva! ¡Nada que vuelva! ¡Que se quede! que se vayan, felicidades de nueva cuenta y continuando con este espectáculo no vamos a continuar